¿Qué son las redes sociales? La respuesta suele ser sencilla. En el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos, como el profesional, la relación, entre otros. Pero siempre permiten el intercambio de información entre personas. Cuando hablamos de red social, lo que viene a la mente en primer lugar son sitios como Facebook, Twitter y LinkedIn, o aplicaciones como Snapchat e Instagram. Pero para explicar alguna de ellas, regresemos al estudio con María Ángel y Nati.